Yo no quiero compromiso, el amor es como un vicio Y justo estoy en rehabilitación Soy adicta a las caricias, al rojo adrenalina Un beso y me acelera el corazón Tengo poca resistencia, me pesa la conciencia Pero tú eres pura tentación No sabes si te me acercas, me queman las piernas Si en tu síndrome ves silenciar ¿Qué tanto daño puede hacerme un shot? ¿Qué tanto daño? Dos, y de tu boca Tres, solo por hoy Y no lo vuelvo a hacer, estoy flotando Entre tus brazos estoy volando Yo ya no sé lo que está pasando De verdad no estoy alucinando Estoy flotando Siento tus manos y me gusta tanto Y mis pupilas están dilatando Oejas por mis venas Y aunque me envenena Dame otra inyección de amor Que toma, toma, toma No te siento y me deprimo Me caigo en el vacío Y en mi delirio pido más y más Sé que estoy tocando fondo Todo me importa poco Que no me critiquen más Mi corazón ya estaba limpio Las pruebas me remito Pero tú no tuviste compasión Me puede costar la vida La final y se me olvida Eres mi sustancia prohibida Que toma, toma ¿Qué tanto daño? Puedo hacerme un shot ¿Qué tanto daño? Dos, y de tu boca Tres, solo por hoy Y no lo vuelvo a ser Estoy flotando Entre tus brazos estoy volando Yo ya no sé lo que está pasando De verdad no estoy alucinando Estoy flotando Siento tus manos y me gusta tanto Y mis pupilas están dilatando Oejas por mis venas Y aunque me envenena Dame otra inyección de amor Que tanto daño puede hacerme un shot Que tanto daño Dos, y de tu boca Tres, de una vez todo Que solo se vive una vez Y volví a caer Volví a recaer A lo recaer Fuiste tú mi recaída Y si me caigo, me caigo bien Estoy flotando Entre tus brazos estoy volando Tres, solo por hoy Tres, solo por hoy Yo ya no sé lo que está pasando De verdad no estoy alucinando Estoy flotando Siento tus manos y me gusta tanto Y mis pupilas están dilatando Oejas por mis venas Y aunque me envenena Dame otra inyección de amor Que tanto daño puede hacerme un shot No se ve la verdad no estoy No se ve la verdad no estoy